Aprovecha los últimos días del 11x12 que Capama trae para ti, realiza tu pago anual 2014 y obtén un mes de servicio gratis, y si tienes atraso en tu pago, ponte al corriente y beneficiate con el 100% de descuento en recargos, válido al 5 de febrero del 2014. Capama Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Transforma Informativo en este jueves 13 de febrero, estamos ya en el segundo mes de la mitad del mismo, sin duda alguna son tiempos que se están yendo muy rápido y ojalá usted esté aprovechando al máximo. Le recuerdo que tenemos una línea telefónica abierta totalmente para usted, el 1-88-1230, un correo electrónico tras fondo if arroba hotmail.com y si usted no puede seguir esta transmisión totalmente en vivo, lo puede hacer a través de YouTube, desde la comodidad de su hogar o donde usted guste. El día de hoy tenemos muchísima información, estaremos platicando con el doctor Manuel Ángel Rodríguez, que nos trae un encuesto muy interesante sobre la Universidad Autónoma de Guerrero, estaremos platicando también con el jefe de Departamento de Cultura del Agua de la Capama, Héctor Jiménez Clavel, que nos va a estar dando a conocer cuáles son las actividades a realizar durante la Semana de Cultura del Agua que está a celebrarse en el mes de marzo, esto para conmemorar el Día Mundial del Agua y obviamente a nuestro panel de análisis como todos los jueves, Julio Zenón, Miguel Ángel Hernández y otros invitados nos van a estar hablando obviamente del tema que está hoy en el día, que es las despensas que se encontraron en el DIF, cuál es la razón, cuál es la opinión que tienen estos analistas y también de la situación que se está viviendo allá en la zona de la montaña, nos estará acompañando Javier Morle, esto y más obviamente más adelante. Y bueno, vamos a iniciar el pasado fin de semana aquí en el puerto Acapulco, Evo Dio Velázquez Aguirre, quien es el secretario general del PRD, hizo un acto en el Centro Internacional Acapulco, en la zona del Jardín Sur, él ahí conmemoró su cumpleaños y vemos que estuvo acompañado de diversas personalidades, estamos viendo al presidente municipal Luis Huelto Naburto, estuvo también gente del Partido de la Revolución Democrática y de otras expresiones políticas quienes estuvieron con él compartiendo esa noche por motivo de su cumpleaños. Hay quien habla de que fue parte de una medición de fuerzas, presentar un músculo que él tiene, hay que recordar que él está buscando ser candidato a la presidencia municipal de Acapulco y bueno, ellos mismos hablan que hubo alrededor de 14 mil, 15 mil personas las que estuvieron ahí como asistentes, pero podemos escuchar algo de lo que mencionó Evo Dio Velázquez Aguirre durante la celebración de su cumpleaños el pasado domingo. Bueno, esperando, se la estén pasando muy bien, amigas, amigos, todos. De verdad, para mí un gusto el poder mirar y presenciar al cúmulo de amigos que hoy están presentes. Veo un momento propicio para agradecerles a todas y a todos. Agradecerle al equipo de Evoluciona que tuvo la iniciativa de construir esta pachaca, porque eso es lo que es, ¿verdad? Es una fiesta donde todos estaremos contentos y vamos a pasarla bien. Gracias al equipo Evoluciona, gracias a mis amigos de la nueva mayoría, por supuesto, gracias a los sectores que están aquí presentes, a mis amigos los transportistas, allá están los amigos los transportistas, a mis amigos los pescadores por ahí vi, a las cooperativas pesqueras, gracias a todos ellos, gracias a los comisarios, a los delegados que se dieron cita en esta fiesta, gracias a mis amigos dirigentes de las diferentes comunidades y colores que están, gracias a los empresarios hoy distinguidos, que fuera de colores partidarios, fuera de religiones, hoy se dan cita y a mí me enorgullece poderles decir gracias a todos mis amigos. Esto fue parte de lo que se vivió el domingo pasado aquí en el Centro Internacional de Acapulco durante la celebración del onomástico de Evodio Velázquez. En otros temas, mucho hemos escuchado sobre que ya se aprobó la reforma política sobre Instituto Federal, tiene que desaparecer de acuerdo a esta reforma y se va a crear el Instituto Nacional Electoral, pero no sabemos si nuestra credencial de elector va a seguir siendo la misma, cuáles son los cambios que van a consistir y sobre todo hay quienes dicen que hay que renovar ya en automático lo que hasta este momento es el Instituto Estatal Electoral en el Estado de Guerrero y hay quienes dicen que de acuerdo a la experiencia hay que esperarse a esta elección del 2015 y después llegar a esta renovación. Pero ¿quién mejor que el diputado federal Manuel Añorbe Baños para que nos explique cuál es la realidad de esta reforma política y cómo va a estar conformado el Instituto Nacional Electoral? Vamos a una entrevista que le hizo nuestro compañero Julio Zenón Flores al doctor Manuel Añorbe Baños aquí en exclusiva para Transfondo Informativo. Doctor, me da gusto que estés con nosotros en Transfondo Informativo, como se sabe somos un programa evidentemente político, a la gente le gusta saber sobre temas de profundidad, estamos ya en los tiempos bien en los que se aprobó la nueva reforma política, la elección que viene de 2015, usted participó en este debate, se va a regir con nuevas normas, no nos queda muy claro todavía cuándo empieza a funcionar el nuevo Instituto Nacional Electoral y cuándo deja de funcionar el Instituto Federal Electoral. Es cierto, yo he percibido confusión, pero quiero decirte Julio que vamos a empezar a trabajar ya en las leyes secundarias de la reforma política electoral que votamos y obviamente por mayoría fue discutida, ya promulgada por el presidente Peña, no solamente discutida sino votada a favor, en lo general y en lo particular, y próximamente estamos en comisiones con el trabajo de las leyes secundarias para poder darle vida jurídica al nuevo Instituto Nacional Electoral. Va a concluir el Instituto Federal Electoral en el momento que la Cámara de Diputados autoricen y voten, voten y autoricen el nuevo Instituto Nacional Electoral con sus integrantes. ¿Será este mismo año? Tenemos de plazo hasta el 30 de abril, son 11 integrantes y tenemos que hacerlo con celeridad porque las elecciones, ya lo marca la reforma política electoral, serán la primera semana de junio, a diferencia, hablo del 2015, que anteriormente era el primer domingo de julio, hoy será el primer domingo de junio. Por lo tanto, el proceso electoral, Julio, anteriormente arrancaba nueve meses antes y tendría, de acuerdo a esos nueve meses, que haber arrancado, arrancar 2014 en octubre. Hoy se tiene que adelantar, seguramente así va a ser, para el mes de septiembre. Por lo tanto, el Instituto Nacional Electoral... Perdón, septiembre de este año ya arrancaría el proceso. Sí, claro, 2014. O sea, a ver, vuelvo a retomar el tema. Elecciones, primer domingo de junio, no de julio, 2015. 2014. El proceso electoral iniciaba antes en octubre, hoy tiene que iniciar en septiembre. Instituto Nacional Electoral, nuevo, que sustituya el IFE. La vida jurídica del Instituto Nacional Electoral iniciará en el momento preciso que nosotros elijamos a sus 11 integrantes. Estos integrantes tenemos como fecha límite hasta el 30 de abril. Pero no es solamente importante nombrar a los 11 consejeros electorales del nuevo INE, sino que tenemos también, con las leyes secundarias, que generar las reglas del juego de lo que será la discusión y procedimiento de las elecciones concurrentes, en el caso de Guerrero, para el 2015. A partir del mes de abril, llegará la nueva legislación al Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado tiene que discutir si autoriza la reelección Guerrero de presidentes municipales y diputados locales o no. Te pongo un ejemplo. El gobernador Eruvier Ávila, en algún momento, dijo que no estaba de acuerdo en la reelección de presidentes municipales y diputados locales. Obviamente, esta es una decisión del Congreso del Estado de México. Pero bueno, es el gobernador que tiene influencia con sus diputados, donde tiene mayoría, PRIista. Aquí no ha habido un pronunciamiento de grupos parlamentarios, de cámaras de diputados locales, si van a ir a favor o en contra. Yo, en mi calidad de diputado federal, PRIista, considero que se debe de aprobar esta reforma política electoral como la aprobamos en Cámara de Diputados. Incluyendo las reelecciones. Por supuesto. Y alcaldes. Incluyendo las reelecciones, te doy un argumento. Yo creo que ya quedó atrás aquella de... Pues aquella gran discusión dogmática en el siglo pasado de sufragio efectivo no reelecciones, eso ya es historia. Hoy por hoy, el referendo, el referéndum de un gobierno se puede dar en una reelección. O sea, tú puedes llegar con mucha popularidad a ser alcalde, a ser diputado local. Pero si no le cumples a tus electores y tú quieres reelegirte, pues es un buen termómetro para saber si le cumpliste o no le pusiste. La gente te castiga o te premia. O te premia. Hay que decirlo, como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Pero te puedes reelegir hasta, digo, con la nueva ley mexicana, hasta dos veces, tres veces, varias veces. Por supuesto, hasta tres veces. Y corre a partir del 2015 para la reelección jugarse en el 2018. O sea, el alcalde que sea electo en el 2015 ya podrá reelegirse. Para un periodo más. Y diputados federales y locales lo aprueban, el Congreso del Estado hasta tres veces. En el caso, por ejemplo, del alcalde que se elige en el 2015, terminaría en el 2018. ¿Podría reelegirse ya en el 2018? Por supuesto. Para el 21. Siempre y cuando el Congreso local también apruebe. Sí, pero por eso necesitamos el tránsito del Congreso local. Ahora bien, la parte que corresponde al Instituto Estatal Electoral. Yo, en lo personal, creo que no debemos desaparecer a los consejeros. Los consejeros ya están establecidos, hubo un gran acuerdo político. La estructura del Instituto Estatal Electoral ya es una estructura que ha funcionado. Son gentes con una gran capacidad en cuanto a poder... Técnica, digamos. Técnica y la experiencia. Que finalmente te da la posibilidad de garantizar elecciones transparentes, obviamente con un apego a la ley. Y yo que fui candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero, yo avalo la elección que se dio. Por lo tanto, sería un error en este momento cambiar los consejeros del Instituto Nacional Electoral para generar nuevas condiciones... Instituto, perdón, estatal electoral para generar nuevas condiciones para la elección concurrente del 2015. Creo que sería un error. O sea, se tienen que mantener los que están. Y luego entrar a esta discusión del cambio de los institutos estatales electorales hasta después de las elecciones del mes de junio del 2015. O sea, dejarlos de aquí al 2015 para que saquen esta elección, no haya, digamos, alteraciones en este momento. Claro, porque además el procedimiento que todavía no autorizamos, y el mismo Congreso no lo autoriza, es que tienen que mandar ternas por parte del Instituto Nacional Electoral, es lo que estamos ya intentando plasmar en las leyes secundarias, ternas desde el Instituto Nacional Electoral para el Congreso del Estado. Y quién sabe si eso dé tiempo para que se pueda hacer con eficiencia, con imparcialidad, con puntualidad. Pues tenemos que ver los perfiles de quiénes te mandan, Julio. Claro. O sea, también te mandan alguien que no conoce Guerrero, que calificaron las elecciones en Guerrero. Pero, pues, ¿para qué nos metemos en problemas? Yo, como diputado federal prista, voy a encabezar un movimiento de muchos diputados de manera plural para que los consejeros del Instituto Estatal Electoral se conserven. Bueno, menos hasta después del 2015. En cuanto a elecciones, me refiero. Doctor, las credenciales del IFE, si ya va a ser INE, desaparece el IFE, ¿qué va a pasar con la gente que tiene sus credenciales? Van a quedar vigentes. No va a haber, no hay tiempo para cambiar las credenciales. Sería un grave error. ¿Qué tiempo te lo permite? Si el proceso electoral arranca en el mes de septiembre, pues vas a intentar cambiar las credenciales. Solamente el proceso de licitación pública se tarda 60, 45, perdón, 60 días, 90 días. No es posible. Sería un error. ¿Se cambiarían hasta después del 2015? Habrá un acuerdo de los nuevos consejeros del Instituto Estatal Electoral para mantener la credencial del IFE. Pero es un grave error intentar cambiarlo. Pues le agradezco mucho el tema, doctor. Sin embargo, quiero aprovechar que lo tengo aquí para tocarle el asunto este de las tarifas de la luz, doctor. Aquí en Guerrero, particularmente en la Costa Chica, acuérdese usted que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPAE, que ahora tiene tanta beligeración en el Estado, que en el Estado no fue plástico, surge a partir de reivindicarla, bajar las tarifas de la luz. Ese es el origen de ese grupo que ahora está reivindicando cuestiones de seguridad. Entonces, entiendo que la reforma energética está tratando de enfrentar esto. ¿Usted cree que sí veamos beneficios pronto? Sí, lo vamos a ver. Nada más que necesitamos concluir el proceso legislativo. Ah, falta lo... Claro, o sea, no solamente fue la reforma constitucional. Ah, ya se aprobó la reforma energética, ahora ¿qué sigue? Las reglas del juego, las leyes secundarias. Es muy complicado porque estoy hablando de técnica legislativa, pero terminando, obviamente, las leyes secundarias, podemos ver en corto plazo, porque tampoco es por default, en corto plazo, el que se baje el costo de la luz y el costo del gas. El costo del gas. Porque no es posible que tengamos tanto petróleo en México y no tengamos recursos económicos, valga la repetición, para generar gasolina. Claro. O sea, no tenemos refinerías, las que tenemos ya están caducas y no podemos en este momento todavía construir una que anunció Felipe Calderón en Hidalgo. O sea, no es posible. Y estamos importando 400 mil millones de gasolina anuales, eso es mucho dinero que se puede destinar para el combate a la pobreza, se puede destinar para escuelas, otras actividades que requiere el país. Oiga, y mientras se dan las leyes secundarias que puede llevarnos, no sé, un año o más. No, 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 no. Las leyes secundarias las vamos a tener listas antes del 30 de abril. Ah, ya. Claro, ese es el reto que tenemos en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. Porque yo me preguntaba, yo creo que la gente también se pregunta, si en este lapso no podrían ya los diputados dictar alguna medida que frenara el gasolinazo cada mes. El gasolinazo va a terminar en enero de 2015. O sea, ya. Lo dijo Luis Videgaray. Correcto, es el secretario de Hacienda. Claro, porque las finanzas tienen que estabilizarse. Pero entonces, pero ya hay un plazo para que, ah, eso es una buena noticia. Enero del 2015 concluye el gasolinazo. Por fin, ya. Fue el compromiso que hizo el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Pues algo que nos quiera, ustedes un mensaje que quieran mandar a nosotros. Pues saludándolos, Julio, con mucho afecto, pero particularmente a tu equipo de trabajo, que han sido muy exitosos en este programa. Y por supuesto que a mí me da mucho gusto, periodistas con la talla moral, y sobre todo formados en la comunicación guerrerense, mantengan un espacio de opinión pura para los acapulqueños y para la misma opinión pública de nuestro estado. Usted es bienvenido. Para todos los que era, este programa está abierto, doctor. Y yo te tenía una deuda, ¿no? Porque nunca he podido venir los jueves por razones del trabajo o la chamba, como decimos los guerrerenses. Hemos tenido algo de su competencia y no lo teníamos a usted, usted es el que es amigo del equipo. Yo me siento muy honrado. Del equipo. Y yo te felicito. Muchas gracias a todo tu equipo. Gracias. Gracias a ti. La Universidad Autónoma de Guerrero, La Universidad Autónoma de Guerrero, ofrece flexibilidad de estudios a distancia con licenciaturas en enumería para personal técnico en servicio, matemática educativa para docentes, e ingeniería en computación. Para los ya inscritos en la oferta, las unidades de aprendizaje en la etapa de formación institucional. En el nuevo plan de estudio de todas las licenciaturas, inglés 1 y 2, manejo de TIC, habilidades para la comunicación de las ideas, análisis del mundo contemporáneo y pensamiento lógico, heurístico y creativo. Y a los docentes y público en general, oferta cursos como Diplomado de Inglés para el Ámbito Profesional, curso Taller de Estrategias Didácticas en Modalidad Multimodal Web 2.0. Próximamente, Bachillerato y Maestrías, Cuadro Virtual, Orgullo de Inocimiento. El Ayuntamiento de Chilpancingo y el Estado dieron de la vanidad a tres pipas para el abastecimiento de agua en colonias populares de la ciudad, así como nueve camiones de recolección de basura que nos permitirán eficientar el servicio en favor de los chilpanciñenses. Con estas acciones, avanzados por la capital que queremos. Aprovecha los últimos días del 11 por 12 que Capama trae para ti. Realiza tu pago anal 2014 y obtén un mes de servicio gratis. Y si tienes atraso en tu pago, ponte al corriente y beneficiate con el 100% de descuento en recargos. Válido al 5 de febrero del 2014. Capama. ¿Quieres lucir como una verdadera mujer? Ven Estético en Exces Chepis. Te ofrecemos los servicios de aluquería, tintes, maquillaje, peinado y mechas. Déjate consentir y luce lo mejor en belleza. Estético en Exces Chepis. Estamos ubicados en Avenida Michoacán 301, Colonia Progreso. Citas 486-6533. Ya estamos de regreso en su programa Transfondo Informativo. Recuerdo que tenemos la línea telefónica abierta para usted en 88260. A continuación vamos a platicar con el jefe del Departamento del Agua de la Capama, el licenciado doctor Jiménez Clávez, que nos va a estar platicando de las actividades previas que se van a desarrollar para conmemorar el Día Mundial del Agua, que es el próximo 22 de diciembre. Y sobre todo sobre la Semana de Cultura del Agua que la Capama celebra en ese mismo mes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches al auditorio. De verdad que nosotros estamos cada día más emocionados porque es la celebración del Día Internacional del Agua. Para este año la ONU convoca bajo el lema el agua y la energía. Es un lema muy importante ya que tenemos que tener muy a pleno la conciencia de que cada día es más la energía que se requiere para poder ya sea llegar el vino a través del bombeo, el rebombeo hacia los diferentes lugares donde llega. Sabemos que tienen unas convocatorias para invitar a los alumnos y a los profesores para que pasaren en esta Semana de Cultura del Agua. ¿En qué consisten y cuál es la forma de participar? Bueno, aquí antes que nada queremos agradecer a nuestro alcalde, a los servicios educativos, ya que a través del convenio de colaboración que se ha venido trabajando de manera conjunta entre lo que es la SED y la Capama para que el Departamento de Cultura del Agua pueda llegar a todos los niveles educativos. Es un trabajo muy bonito, muy importante y que ahora se va a ver de manifiesto en lo que es la Semana de la Cultura del Agua en el marco conmemorativo del Día Mundial del Agua, en donde habremos de tener diversos eventos como son concursos de otras infantiles en preescolar, concursos de oratoria en secundaria, participación de los alumnos de primaria, en donde habrá de conjuntarse y salir el Comité de Guardián del Agua, en donde los cuatro sectores educativos de educación primaria participarán para sacar a los 62 guardianes del agua que conformarán el nuevo Comité de Guardián del Agua. Hemos visto que hay mucha participación de niños en eso que tú mencionas, los guardianes del agua. ¿Cuál es su función en específico? Bueno, la función es primero tener el deseo de adquirir esos conocimientos, de querer participar y apegarse a la convocatoria que establecen los lineamientos para poder ser elegidos dentro del Comité de Guardián del Agua. Ya estando elegidos como Comité de Guardián del Agua, una de las principales funciones es allegarse de información para después transmitirla, para sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable del agua, acerca de también algo que es muy importante, la preservación de ese evento, y algo que es muy difícil para la ciudadanía aceptar es de que tenemos que tener una actitud de amor y respeto, pero también la cultura del pago de esos servicios. Sabemos que son actividades las que realizan a lo largo de todo el año con estos guardianes del agua, pero tengo entendido que es en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero. ¿Los que deseen participar tienen que acudir de manera directa a la Secretaría? ¿En qué consiste la convocatoria? Y sobre todo si nos puedes decir cuáles son los premios para que los que estén interesados se interesen aún más y quieran participar en estas convocatorias. Bueno, dentro de las diversas convocatorias, todo está regido en base a una coordinación entre los servicios educativos, en donde se fue analizando en reuniones previas lo que es lo que se establece como un requisito para poder participar, apegarse a esos lineamientos y sobre todo, apegarnos a lo que marca esa coordinación, ya que tenemos que tener un marco de respeto entre lo que es ese convenio de colaboración. Otra cosa que es muy importante, el conformar un comité de guardián del agua conlleva una actividad todo un año, en donde desde el momento que son elegidos hasta que son renovados, que es siempre en el mes de marzo donde se renueva el comité de guardián del agua, ellos hacen diversas actividades, acuden a los medios informativos, participan en los eventos y en las actividades que realizamos y también participan dentro de las capacitaciones, las actividades lúdicas y eso también nos permite abrir un panorama para que ellos vayan conociendo, tengan acceso a los medios de comunicación, es decir, todo lo que es la función que realiza el Departamento de Cultura del Agua, ellos lo puedan realizar de una manera contenta, alegre, pero sobre todo muy seguros, muy confiados en los conocimientos que ellos van a adquirir. ¿A partir de cuándo se abren estas convocatorias y cuándo concluye el plazo de recibirse? Las convocatorias ya se emitieron, ya están publicadas, ahorita los servicios educativos los están distribuyendo a través del Departamento de Actividades Cívicas y Culturales, en donde, por cierto, el maestro Freddy, a través de sus equipos de colaboradores, están haciendo llegar a los jefes de sectores, a las jefas de sectores, hablándose de preescolar, y también al coordinador de las escuelas secundarias, ya que todo eso es un trabajo coordinado en todos los niveles educativos. Y también, ¿por qué no decirlo?, a los alumnos de bachillerato, como ya no entran dentro de los servicios educativos, pero sí tenemos que tener presente que la Secretaría de Educación, al avalar ese trabajo de cultura del agua, también están considerados, y obviamente que ellos van a participar en un concurso que es pinta de bardas, y también en una actividad que es limpiemos nuestras aguas, nuestros matos acuíferos. ¿Cuáles son los premios, Héctor? ¿Quién gane en estas convocatorias el primer lugar, para que quien no se ha animado todavía, pues, esté en tiempo y quiera participar? Nosotros nos apegamos a una convocatoria que no queremos ser tan demasiado optimistas, pero sí sabemos que vamos a mejorar, porque vamos a tener muy buenos patrocinadores. Pero la convocatoria iniciamos con el premio de mil quinientos, mil pesos, y quinientos pesos para lo que es el concurso de ruedas infantiles, igualmente para lo que es el concurso de oratoria. Pero eso es lo que marca la convocatoria. Pero también les hacemos la atenta invitación y que confíen en nosotros, porque tenemos por ahí casi, casi ya asegurados patrocinios que de verdad son muy alentadores, porque recordemos que el lema es el agua y la energía. Entonces estamos buscando el acercamiento con dos empresas que se dedican a lo que es el agua y la energía, y de verdad que pensamos y tenemos mucha fe en que ellos van a aceptar de una manera muy entusiasta el apoyar esos premios para que se mejoren. Sin duda, los premios básicos son mil quinientos primer lugar, segundo lugar mil pesos, tercer lugar quinientos pesos, pero sabemos que hay muchas empresas que se dedican a la ecología, que cuidan obviamente el medio ambiente y que estamos seguros que ellos van a aportar más para que los estudiantes y los profesores sigan participando. Héctor, yo te quiero agradecer que hayas venido con nosotros a hacernos estas convocatorias y obviamente que próximamente en el mes de marzo vengas con nosotros y nos des a conocer el calendario de actividades para conmemorar el Día Mundial del Agro. Muchas gracias de verdad a ese espacio y sobre todo que nos permitan hacer esa invitación a todas las escuelas, a todo el sector educativo, a la sociedad, porque también habremos de llevar un evento en donde la sociedad de manera abierta podrá participar para difundir ese mensaje tan importante que es el uso responsable del agua. Y algo que también es muy importante remarcar de que en las próximas emisiones que habremos de hacer en los medios informativos, tendremos la grata presencia de nuestros guardianes del agua que son los que todavía están vigentes a lo que corresponde el próximo mes de marzo. Ok, muchísimas gracias Héctor y pues está muy pendiente todavía haber mucho más información sobre la celebración que se va a llevar a cabo por el Día Mundial del Agro el próximo 22 de marzo. No se vaya, vamos a una pausa comercial y regresamos con muchísima más información sobre todo con una encuesta que realizó el Laboratorio de Opinión Pública sobre la opinión que tiene la ciudadanía de la Universidad Autónoma de Guerrero. La Universidad Autónoma de Guerrero a través de Aguagro Virtual ofrece flexibilidad de estudio Distancia con licenciaturas en Enfermería para Persona Técnico en Servicio Matemática Educativa para Docentes Ingeniería en Computación Para los ya inscritos en Guagro oferta las unidades de aprendizaje de la etapa de formación institucional en el nuevo plan de estudio de todas las licenciaturas Inglés URI2, Manejo de TIC Habilidades para la Comunicación de las Ideas Análisis del Mundo Contemporáneo y Pensamiento Lógico Heurístico y Creativo y a los docentes y público en general oferta cursos como Diplomado de Inglés para el Ámbito Profesional Curso Taller de Estrategias Didácticas en Modalidad Multimodal Web 2.0 Próximamente Bachillerato y Maestrías Guagro Virtual Orgullo de Innovación El Ayuntamiento de Chilpancingo y el Gobierno del Estado dieron el banderazo de salida a tres pipas para el abastecimiento de agua en colonias populares de la ciudad así como a nueve camiones de recolección de basura que nos permitirán necesitar el servicio en favor de los chilpancinguenses Con estas acciones avanzamos juntos por la capital que queremos Aprovecha los últimos días del 11x12 que Kabama trae para ti Realiza tu pago anal 2014 y obtén un mes de servicio gratis y si tienes atraso en tu pago ponte al corriente y beneficiate con el 100% de descuento en recargos válido al 15 de febrero del 2014 Kabama ¿Quieres lucir como una verdadera mujer? Ven Estético en Excess Checklist Te ofrecemos los servicios de alta peluquería tintes, maquillaje, peinado y mechas Déjate consentir y luce lo mejor en belleza Estético en Excess Checklist Estamos ubicados en Avenida Michoacán 301 Colonia Progreso Citas al 486-6533 Ya estamos de regreso y vamos a platicar con el doctor Manuel Ángel Rodríguez quien es el director del estudio de laboratorio de opinión perdón, de laboratorio de opinión pública que nos va a presentar un estudio sobre la Universidad Autónoma de Guerrero y Julio Zenón Flores como cada jueves que se incorpora con nosotros Julio, buenas noches Buenas noches doctor, buenas noches Miriam, público Doctor, pues si nos pudiera platicar usted realizó una encuesta del laboratorio de opinión pública en el sentido de la percepción que tiene la ciudadanía de la Universidad Autónoma de Guerrero ¿Cuál es la percepción que se tiene? Sobre todo ahorita que con este rector Javier Saldán pues hemos visto una universidad muy movida una universidad que se está viendo en medios y que es algo que no se me ha visto como que ha cambiado a mi parecer digo, usted es el que tiene los números pero a mi parecer muy personal como que ha dado un vuelco la imagen de la Universidad Autónoma ¿Qué es lo que me dice? Efectivamente Mireia Yo quedé con los resultados gratamente impresionado de la opinión que se tiene en este momento de la Universidad En 9 de febrero realizamos 1200 llamadas telefónicas en todo el Estado preguntándole a los ciudadanos guerrerenses qué opinión tenían de la Universidad Es interesante dar a conocer que el 55% de todos los entrevistados señalaron haber tenido o tener un familiar estudiando en la Universidad lo que nos señala la penetración social que tiene la Universidad en estos momentos También me llamó mucho la atención que el 82% de los entrevistados señalan que la UAC se puede calificar con 6 puntos o más como dijéramos que su valor su, dijéramos que su nivel académico señalan que el nivel académico de la Universidad está entre 6 y 10 y el 66 señaló lo que tú muy bien señalas que en los últimos 12 meses la Universidad ha mejorado su imagen ante la sociedad sin embargo es importante señalar que son las mujeres los que responden con mayor porcentaje tener un familiar en la Universidad y de igual manera son las mujeres las que evalúan mejor a la Universidad y tanto hombres como mujeres consideran que la imagen de la Universidad ha mejorado en este último año y son los entrevistados de 18 a 42 años los que respondieron de manera mayoritaria tener un familiar esto es importante porque la Universidad tiene 50 años de fundada como Universidad Autónoma y sin embargo esto lo señala que desde que la Universidad se inició ha tenido una penetración le ha servido a la sociedad como se esperaba que pasara de igual manera son los ciudadanos de 23 a 42 años que la califican con 6 y los que la califican con 7, 8 y 9 son de 18 a 42 años y los de 18 a 32 le dan 10 de calificación los más jóvenes los más jóvenes exactamente y los que perdón los que no conocen el pasado de la Universidad de Guerrilla de Porros toda esta situación que se daba en lucha alguno por buscar la autonomía y que muchas veces uno decía yo como voy a estudiar la Universidad Autónoma de Guerrero claro es la nueva generación la que ha conocido esta nueva universidad y esta nueva generación avala totalmente a esta nueva universidad de igual manera son los de 18 a 42 los que consideran que en estos últimos 12 meses la universidad ha mejorado su imagen y yo creo que tu percepción es la percepción de por lo visto de los guerrerenses respecto a la universidad esta universidad problemática esta universidad de maras de confrontación en estos momentos se considera que ha pasado a la historia y mira hacia un futuro con mucho optimismo yo creo que ese es un avance sobre todo le va a dar certidumbre y confianza a los alumnos o a los estudiantes para poder ingresar a la Universidad Autónoma de Guerrero porque a veces a lo mejor como padre de familia tú dices que voy a meter mi hijo a la UAC si se la pasan en paros o si se la pasan realizando manifestaciones o los propios estudiantes entonces yo creo que esto es parte del inicio de darle confianza al estudiante o a los propios padres de familia para que puedan ingresar a estas universidades y no emigren tanto hacia otros estados claro y sobre todo porque en los últimos años realmente la universidad ha logrado dijéramos que que sus cursos sus licenciaturas sus posgrados estén evaluados a nivel nacional muchos de estos posgrados están en lo que se llama el programa nacional de posgrados de excelencia y esto pues obviamente le da una garantía al que quiera hacer un posgrado en la Universidad Autónoma de Guerrero de que va a entrar un posgrado competitivo con las mejores universidades de la República Julio no tengas algún comentario pues nada más señalar que quizás es esa ese mejor amigo de la percepción ciudadana en cuanto a la imagen y la presencia de la universidad creo que ha empezado a inquietar a algunos personajes políticos que empiezan a acusar al rector de querer buscar un cargo político cuando él aclaró justamente hace menos de una semana hace dos o tres días que estuvo aquí en Acapulco que él dice que él termina su periodo rectoril en el 2017 o sea sería desperdiciar tres años de rectorado y dice que ya tiene pensado hacer un posgrado en el extranjero después del 2017 para que los políticos que le están teniendo temor en ese crecimiento de la popularidad pues crece la universidad crece la penetración de la universidad y dicen hay un rector que anda muy movido se nos puede lanzar de candidato y desbancarnos a los políticos tradicionales y luego que harían todos esos políticos tradicionales la mayoría ignorantes y pedestres frente a un rector o sea frente a un personaje con doctorados que es bien visto por la sociedad este culto que ha publicado muchas revistas internacionales internacionales ha publicado libros o sea sería la primera vez que los grandes si es que se llegara a lanzar tendríamos un candidato así de ese nivel o sea sería la cultura contra la clase política pedestre que tenemos en Guerrero realmente yo la puedo calificar así porque conozco a la gran mayoría de los personajes políticamente preponderantes que tienen muy bajo nivel cultural no leen no leen prácticamente los buenos hay algunos que se han ido del estado que leen que escriben como Florencio Salazar Adame que fue secretario general de gobierno fue funcionario federal finalmente de la forma agraria y después fue diplomático y el empírico ni siquiera terminó una carrera ni siquiera terminó la preparatoria o sea de manera autodidacta autodidacta él se preparó llegó a altos niveles del gobierno federal y escribía poesía escribía cuentos hasta novelas personajes cultos José Francisco Ruy Maciú que desafortunadamente falleció pero muy pocos lo que voy a hacer es a que pues les inquieta ¿no? ¿te acuerdas cuando Juan Ramón de la Fuente rector de la UNAM se le llevó a manejar como posible candidato a la presidencia de la república entonces pues yo digo para finalmente muchos mexicanos ojalá se lanzara alguien que no está tan politizado tan pervertido tan maleado en la política y que conoce además la técnica la ciencia cómo usarla para resolver los problemas de una ciudad pero yo creo que no es el caso que este pero está asociado ¿no? o sea tú dices universidad y ves Javier Saldaña indiscutible le ha quitado el sueño a muchos es una persona que logró ser un candidato de unidad que muchos políticos quisieran al interior de su partido de su corriente y pues realmente ha sabido moverse en beneficio de la universidad porque hemos escuchado la misma voz de los universitarios ¿no preguntó eso? ¿no preguntó eso? ¿si la gente lo está viendo como candidato? no, realmente no lo tiene en ocasión pero nos promete que habrá una pero claro cuando hagamos la encuesta de los posibles candidatos a gobernador pues pondremos a Javier Saldaña no porque él haya dicho que quiera ser pura curiosidad claro no, y lo que pasa es que no porque digan yo quiero ser sino porque a él lo han metido lo han candidariado los otros yo en su lugar no me metería a la pelea en el ruedo donde hay muchos cuacos que saben golpear con este cos se llama cos cos muy fuerte los políticos de Guerrero si algo tienen es que están muy muy amaestrados en las malas artes de la política además que han demostrado luchar por la universidad yo creo que debe de quedarse en la universidad y seguir cambiando esa imagen y mejorando el nivel académico porque es la universidad de los guerreros doctor yo le quiero agradecer que nos haya acompañado y que siga viniendo a Transfondo Informativo a darnos conocer estos datos interesantes que de cierta manera pues nos dan un feeling de que es lo que piensa la ciudadanía en diversos temas no solo en temas políticos en este caso nos tocó la máxima casa de estudios muchas gracias gracias a ti no se vaya vamos a un corre comercial y regresamos con el panel de análisis tenemos obviamente a Julio Zenón Miguel Hernández Alvarrán también está Enrique Castillo y en esta ocasión nos acompaña Arturo Morlet quien es presidente de la asociación Javier Morlet Javier Morlet perdón presidente de la asociación Acción por la Paz que nos va a estar platicando de la situación que prevalece en la zona de la montaña y de muchos temas políticos que se han generado en los últimos días aquí en Saúde pero no se vaya regresamos con nuestra mesa de análisis La Universidad Autónoma de Guerrero a través del Aguagro Virtual ofrece flexibilidad de estudios a distancia con licenciaturas en enfermería para personal técnico en servicio matemática educativa para docentes e ingeniería en computación para los J-Scripps en la Aguagro oferta las unidades de aprendizaje de la etapa de formación institucional en el nuevo plan de estudio de todas las licenciaturas inglés 1 y 2 manejo de TIC habilidades para la comunicación de las ideas análisis del mundo contemporáneo y pensamiento lógico heurístico y creativo y a los docentes y público en general oferta cursos como diplomado de inglés para el ámbito profesional curso taller de estrategias didácticas en modalidad multimodal web 2.0 próximamente bachillerato y maestrías cuadro virtual orgullo de innovación El Ayuntamiento de Chilpancingo y el Gobierno del Estado dieron el banderazo de salida a tres pipas para el abastecimiento de agua en colonias populares de la ciudad así como a nueve camiones de recolección de basura que nos permitirán eficientar el servicio en favor de los chilpancingienses con estas acciones avanzamos juntos por la capital que queremos aprovecha los últimos días del 11 por 12 que Capama trae para ti realiza tu pago anual 2014 y obtén un mes de servicio gratis y si tienes atraso en tu pago ponte al corriente y beneficiate con el 100% de descuento en recargos válido el 5 de febrero del 2014 Capama Bueno pues muchas gracias por continuar con nosotros estamos aquí de regreso el panel compuesto por tres distinguidos analistas de diferentes temas y un servidor Julio Sinón Flores en ausencia de la titular Mireia Valle que va me tocó conducir pues este segmento que me apasiona finalmente el tema político me gusta comerlo saborearlo suavemente digerirlo largo como las vacas que que tardan tienen cuatro estómagos y la comida la van poco a poco digiriendo así bueno pues yo le doy la bienvenida a Enrique Castillo experto en temas de seguridad me da mucho gusto tener aquí como invitado especial a Javier Morlet es un hombre que ha trabajado por la paz no de ahora durante un buen tiempo de su vida un hombre que tiene pues una historia en Acapulco su papá fue el presidente municipal de Acapulco y que ha estado recorriendo el estado ahorita vamos a abordar un tema muy interesante en relación con la montaña este y Miguel Ángel invitado de cada jueves aquí que lo hemos visto reírse enojarse arrugarse desarrugarse como el frijol pero aquí está bueno miren esta noche la idea es abordar tenemos realmente muy poco tiempo se nos fue la noche la idea es abordar el tema de la montaña la región de la montaña están dando cosas que la sociedad en general de guerrero y del país los acapulqueños tenemos que conocer le hemos nominado con el tema de que es realmente un barril de pólvora ahí coinciden cuatro etnias ahí la pobreza choca con la tremenda corrupción la corta misión de los políticos con decirle que por ejemplo Cochoapa el Grande es el municipio más pobre del país y tiene uno de los palacios municipales más caros o sea construyeron un edificio de cuatro o cinco pisos que costó ocho millones de pesos y que está en su mayor parte deshabitado o sea fuera de uso ni siquiera lo usan pues se gastan ocho millones cuando la gente se está muriendo verdaderamente se está muriendo de hambre cuando el 85% de esa población no tiene luz eléctrica el 70% no tiene acceso a la salud el 80% de esa gente no sabe leer ni escribir o sea cuando la gente está en la completa miseria y hubo un presidente municipal que consideró que era más importante hacerse un palacio así de mal están las cosas en la montaña pero bueno ahí han surgido también grupos armados como la policía comunitaria grupos de autodefensa de ahí han surgido algunos que ahora son senadores y buscan la gobernatura después les vamos a decir quiénes para hablar del tema pero ahorita el tema es que Javier Borlén acaba de hacer un recorrido por la montaña para comentar a qué vio y qué le entremos a comentar por qué está esta situación así en la montaña no siendo una sino varias veces que he tenido que estar en ese lugar Julio Miguel como estás saludarte igual Enrique y pues he ido estableciendo una red de amistades y eso me ha permitido informarme de la situación económica social y política de la región al igual que en otros lugares pero específicamente la montaña es preocupante porque como tú lo decías por el grado de pobreza en el que está la gente podríamos enumerar si quisieras la problemática pero no haría falta no hace falta porque la palabra pobreza es lo que define las condiciones en las que viven mala alimentación mala salud falta de empleo bajos ingresos etcétera todo lo que implica pobreza se manifiesta en toda esa región el origen de la pobreza en la montaña hay que ser francos proviene de una decisión de los ancestros habitantes de ese lugar de habitar en lugares inhóspitos el problema fue se generó desde hace más de 500 años cuando grupos indígenas trataron de protegerse de primero de la esclavitud de los aztecas después de la invasión de los españoles y se fueron a a vivir a los lugares a donde no podían llegar los españoles en esos lugares inhóspitos y de difícil de difícil vida porque es difícil desarrollar actividades productivas en lugares en donde no hay áreas donde sembrar de manera eficaz no hay un mercado de consumo a donde dirigir los productos que se fabrican ahí todo esto ha generado condiciones geográficas y culturales e históricas que hacen muy difícil sacar a estas personas de la pobreza yo quisiera empezar por ahí y dar espacios para que mis amigos también comentaran lo que saben sobre estos temas pues realmente lo que dice Javier es totalmente cierto ciertamente los pueblos cuando se sienten inseguros buscan lugares de confort tal vez hace 500 años como bien dice Javier ahí lo encontraron y no hemos podido la sociedad el Estado mismo jalarlos traerlos al siglo XXI al contrario siguen allá en su siglo de hace 5 siglos y ahora queremos ir por ellos y cuesta mucho trabajo ya realmente la visión económica es muy clara no hay más que decir estoy de acuerdo yo ahora sí creo es que han sido un producto un producto político y social y por qué no decirlo hasta económico ¿en qué me refiero? a mucha gente dentro de los políticos de los organismos volamentales los que tanto se desgarran nacionales y extranjeros locales inclusive que tanto se desgarran les conviene que estén muchas veces en esa situación porque es lo que ofertan económica y políticamente así como mencionabas que hay un senador de la montaña de Guerrero que quiere ser gobernador así también ha habido en la montaña el ejemplo de la montaña roja con el primer diputado federal de extracción comunista también hemos visto como ha habido organismos no gubernamentales que así como el ejemplo que dices tú de derrochar ocho millones de pesos en un edificio hemos visto como esos líderes de organismos no gubernamentales tlachinoyan y demás que reciben dinero del extranjero sobre todo de fundaciones europeas pues no han generado tampoco beneficios directamente al político sea del partido que sea y gobernante también le conviene eso porque le genera recursos que vienen de la federación para ese tipo de situaciones y tratan de paliar con carreteras y tratan de paliar con muchas situaciones en lugar de enfocarse a lo que es la cuestión de generar cultura educación respeto a la etnia a su lenguaje a su idiosincrasia a su característica propia del ser humano en cuanto a los indígenas y los utilizan como ese tipo de situaciones porque también vemos que ha habido muchos indígenas que han por medio propio sobresalido y muchos los tenemos en el ámbito de las artesanías reconocidas mundialmente en el ámbito de otras situaciones inclusive ya ha dejado de ser maniobra barata inclusive en algunos países me refiero completamente también en Estados Unidos claro te digo que han sido un botín que les conviene y tú decías presidentes municipales yo recuerdo hablabas hace rato del maestro José Francisco que tuve la fortuna de trabajar con él todas ellas a los presidentes municipales de la montaña que venían en Chilolo y venían en camionetas y comían tortilla ahora ves a los presidentes municipales de la montaña con camionetas lobos de medio millón para arriba con casas que antes eran no mil de bajareque y que se han vuelto caciques aprovechándose de la circunstancia de miseria de la gente que ellos dicen representar bueno hace unos años pocos pocos años no recuerdo si dos o tres periodos hubo un presidente municipal de Cochuapa que era alcalde allá y trabajaba en unas huertas de Coyuca y se pasaban meses trabajando en las huertas de Coyuca de Benítez y allá en la alcaldía sola era peor porque el ingreso inclusive para el propio ayuntamiento también es muy limitado tú haces una campaña política para diputado lo que sea te dan ocho mil pesos digamos para hacer una campaña de tres meses en Cochuapa o en Metratondo y a alguien que hace también para diputado o sea la misma campaña en el mismo tiempo en Acapulco le da trescientos mil pesos o sea hay paridad también en el trato de lo que yo conozco de la montaña te puedo decir que más bien no es aunque tenga un origen coincido con Javier Moreno aunque tenga un origen en ese sentido socioeconómico sociodemográfico los gobiernos federales estatales no los han sabido incorporar como decías tú traerlos al siglo XXI y si ha habido intentos ha habido intentos ha habido muchos recursos canalizados a la montaña pero se ha quedado en el camino yo recuerdo esfuerzos muy importantes en la época de Luis Echeverría por ejemplo en la época Salinas de Gortari el hermano Raúl Raúl Salinas de Gortari le puso mucha atención a la montaña apoyó mucho la producción de sombrero trenzado que allá se produce en forma cruda pues para venderlo a Puebla pero efectivamente de que hay oportunidades de desarrollo si las hay pero hay con López Portillo la esposa López Portillo era originaria de Tlapa la familia la familia romano el romano es originaria de Tlapa de aquellos tiempos de mestizos inclusive y también empezó a poner el DIF a dar muchos apoyos a esa zona mira en la época de Carlos Salinas por ejemplo una de las cosas que se veían para el desarrollo de la montaña era la cuestión de cambiar la siembra que hacen de Tlacolón es decir de maíz que solo les da una mazorca pequeñita o sea que apenas no alcanzan ni para el autoconsumo siempre hay que llevarle maíz de afuera por magueyes mezcaleros que no se comen pero generan dinero para comprar comida pero no se supo vender la idea igual hay otras formas de desarrollo yo básicamente yo recordaba que era eso había empresas canadienses que estaban interesadas en comprar grandes estaciones de tierra para sembrar un tipo de árbol que da el general corcho lo que es el corcho no a poco tampoco se generó o sea hay mucha corrupción cuando llega las propuestas los políticos locales ¿cuánto me va a tocar a mí? ¿o no? bueno no me consta ni eso si he comprobado que que los alcaldes han hecho mal uso de los recursos y han han malgresado fondos pero lo han hecho lo hacen en la montaña como lo hacen de todos lados pero ¿por qué? al pensar de todo esto la montaña sigue siendo pobre y la verdad es que la región de la montaña es pobre porque no hay condiciones para generar riqueza el lugar no permite un desarrollo agrícola no permite un desarrollo ganadero industrial y turístico es muy complejo eso y a los gobiernos federales y estatales no les ha quedado otra más que destinar recursos para sostenerlos para que tengan lo suficiente para sobrevivir y no sacarlos de su postación porque realmente estar en un lugar en donde podríamos llamar que están en la marginación estar en la marginación significa no ser pobres sino ni siquiera tener la posibilidad de acercarse a las posibilidades de desarrollo de esos marginados y así está la montaña una pregunta rápida Javier se hablaba del riesgo de una hambruna casi mortal en la sola montaña tú acabas de visitarla ¿es real o es un manejo del que yo estimo para sacar raja política o económica? hay hambre ancestral siempre han comido muy mal no se ve que haya la posibilidad de una hambruna y en caso de que se la hubiese yo creo que el gobierno federal tiene la capacidad para suministrar los riesgos para evitarla no veo que en el corto plazo ni en el mediano plazo vaya a haber hambruna si hay hambre si así la gente sufre come mal come muy pocas veces pero no a grados extremos como un hambre entonces hay que demandar que las despensas esto es político que las despensas que se han ido encontrando que la gente niega en este caso las que encontraron el LIF pues se vayan a esa zona sabemos nos da tranquilidad lo que tú mencionas porque tú lo estás palpando tú has recorrido en ese contexto de tu trabajo de lo que tú haces y con tu perspectiva porque tú eres aparte de ser guerrerense eres economista tienes esa sensibilidad que andas fuera del rollo político nos da tranquilidad que no hay una hambruna como la que manejan que podría generar una revolución o un levantamiento armado ya ves que ahora están de moda pero si es muy dramático ver si en todo caso lo que se podría hacer tú lo acabas de decir como una cuestión emergente pues lo estamos tirando en todo mira que he analizado desde el punto de vista económico como sacar a la montaña de la pobreza y definitivamente hay dos alternativas una es seguir subsidiándolos tú dices seguir mandándoles no solamente las las ejecutadas sino seguir mandando despensas durante los próximos años décadas y siglos bajarlos de donde están y ubicarlos en lugares en donde pueden tener actividades productivas mas eficaz pero hay una opción muy interesante mira el gobierno federal y estatal gasta muchísimo dinero en como tú decías en construir carreteras que luego se destruyen porque la orografía es terrible y las lluvias de estas en las carreteras en construir hospitales nunca vas a terminar en construir hospitales en la montaña porque hay una cantidad infinita de pequeñas comunidades de 15 a 20 personas nunca no hay suficiente capacidad de recursos ningún país los tiene para dar salud a toda la región en una población tan dispersa y tan difícil de acceder pero si en lugar de estar subsidiando a esa esa región el gobierno federal otorgara a las comunidades a las diferentes poblaciones la oportunidad de fabricar de construir perdón el tema es muy interesante pero se nos cortó el tiempo se los quedamos la próxima semana vamos a abordar el tema vamos a dedicar la hora completa a este tema disculpenme pero les agradezco a los televidentes los espero el próximo jueves se nos terminó el tiempo perdón el jueves estaremos tocando el tema de la montaña a profundidad justo cuando digo así bien la Margaret tiendes la la l la tiendes l la